En EAE nuestra misión es crear un ecosistema en el que el talento se desarrolla y transforma independientemente del dónde y el cuándo. Para ello lanzamos Flexible Start Date. Este modelo de acompañamiento se basa en tecnología y metodología adaptada a tus necesidades, garantizando el máximo aprovechamiento del máster tanto dentro como fuera del aula. ¿Cómo lo haremos? Hemos reformulado nuestros planes de estudio para ajustar la docencia a un formato modular y secuencial. Esto te va a permitir elegir diversas fechas para incorporarte de forma presencial a tu programa. Así hacemos más flexible tu llegada a nuestros campus, sin afectar a tu aprendizaje, ya que cada módulo nos permite dar una asignatura completa. Mientras estés en casa, te acompañaremos de forma síncrona y asíncrona a través de nuestro campus virtual. Si por la diferencia horaria no puedes ver las clases en vivo, no te preocupes, todas las semanas tendremos tutorías personalizadas en las que podrás resolver tus dudas y hacer ejercicios prácticos. Por último hemos creado un espacio colaborativo de trabajo en equipo para estudiantes, profesores y coordinación académica. En este espacio os acompañaremos y retaremos con dinámicas compartidas. Además será el lugar en el que integraremos todas las visiones de nuestros estudiantes y podremos generar comunidad. Nuestro compromiso es que disfrutes cada minuto. Con Flexible Start Date nosotros estaremos a tu lado para acompañarte hasta allí donde quieras llegar. ¡Gracias!